Vamos a ver vaquero andino, Pedro Tineo, con la vaca y el toro Tu eres la vaca, yo soy el toro, no tu eres la vaca, yo soy el toro Quieras o no quieras, soy tu marido, quieras o no quieras, soy tu marido ¿Qué dices a esto, ingrata? Yo soy la vaca, tú eres el toro, yo soy la vaca, tú eres el toro Quieras o no quieras, te pongo cacho, quieras o no quieras, te pongo cuerno Tu eres canela, yo soy el clavo, tu eres canela, yo soy el clavo Quieras o no quieras, siempre te clavo, quieras o no quieras, ahí te clavo Qué rico Así soy el canela, tú eres el clavo, así soy el canela, tú eres el clavo Tú eres el chudón, quizá con árbol Tú eres el chudón, quizá con árbol No puede ser Bien, así será, tal como será, tal esta noche bailaremos Así será, tal como será, tal esta noche gozaremos Así será, como será, esta noche bailaremos Así será, como será, esta noche bozaremos Esa buenita, el gallita Esa buena, costeña Otra ¡Mira! 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 Adiós.